Buenas noches. Me escuchan. Hola. Hola, hola, sí se escucha. Hola, quiero ver. Ay, sí, es que ya estoy viendo ahí en el video. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar, ¿verdad? Lo más pronto posible para que... Creo que tenemos bastantes cosas que ver. Les preparé un material por ahí, ¿verdad? Para que lo veamos entre todos. Y voy a comenzar compartiendo la pantalla de la plataforma de inglés corporativo. Hola, buenas noches, licenciada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Fíjese que anoche se me hizo difícil conectarme porque como que estaba lloviendo bastante fuerte. Y no tenía internet y la luz estaba yendo. Y entonces, cuando ya vine a la casa, porque venía manejando, me tocó estacionarme. Y ya había pasado el tiempo. Es más, no llegué a tiempo. Entonces, se me hizo difícil ayer. Ah, vaya, está bien. Está bien, no se preocupe. El video ya está subido desde el día de ayer. Pero, bueno, ahí hicieron una pregunta, ¿verdad? Y se pudo ver una explicación. Es bastante, prácticamente, la clase se basó en eso. Y fue un tema en general, ¿verdad? No precisamente tan cercano a lo que es la temática de mercadeo, de inbound marketing, ¿verdad? Es un tema general. Entonces, pues, lo puede revisar con tiempo. Solo sí que ayer, ¿verdad? Vimos el laboratorio 7. Ya se tendría que tener efectuado, ¿verdad? Perdón. El 8. El 8. El 7 lo dejamos para el día martes, creo. Y ayer ya estamos con el 8. Aquí hay que marketing conversacional, que es la parte del material que estamos impartiendo en este momento y que vamos a finalizar hoy. Porque ya es la última slide, ¿verdad? Que tenemos dictada. Entonces, como podrá ver ahorita de lo que voy a compartir, ¿verdad? Vamos a... La última, ¿verdad? Que tenemos es bien cortita. Es bien, bien cortita. Luego de eso, ¿verdad? Tenemos el material, el laboratorio... Tenemos ese, perdón. Eso es lo que él está mostrando, miren. El laboratorio 7, ¿verdad? Que todavía estábamos con social media marketing. Y de ahí ayer pasamos un ratito por el laboratorio 8, ¿verdad? Que terminamos la parte de lo que es el plan de implementación de marketing conversacional. Vimos lo que había en el laboratorio 8, que solo son cuatro preguntas. Y comenzamos la última parte del contenido, que es la estrategia de conversión. Eso es lo que estamos terminando ahorita. Nos quedamos en el punto número 2 del camino de conversión. Ok, está bien. Entonces, bueno, al finalizar la clase voy a chequear eso ahorita y voy a ver el video también anterior. Bye, está bien. No se preocupe. Solo acuérdense, ¿verdad? Que cuando finaliza la semana, revisan que los exámenes estén acabados. Y hoy tenemos el 9. Ok, ok. Para que estén sabidos, ¿verdad? Que serían tres exámenes de esta etapa, ¿verdad? Que van a tener que tener ya finalizados. Ok, bueno. Bien, vamos a continuar lo que dejamos ayer más o menos en continuación, que es la estrategia de conversión. Veíamos que cuando decimos conversión, la mayoría en mercadeo se imagina tanto los que ejercen realmente el mercadeo. Buenas noches, Ana Beatriz. No le había visto su mensaje. Entonces, este, la conversión no siempre es dinero, ¿verdad? No siempre es la ganancia que se obtiene, ¿verdad? De una campaña publicitaria que invertí tanto, ¿verdad? En el Facebook y obtuve tanto en la venta, ¿verdad? Entonces, me salió todavía, me salió la inversión, dicen, me salió la inversión y todavía quedó esto para ganancia. Y aquí salió todo lo que se pudo haberse mandado a hacer, ¿verdad? En cuanto a lo que es la campaña publicitaria, hay también las personas que intervinieron, ¿verdad? Porque las empresas así son. Si lanzan una campaña publicitaria, pues hay que tomar en cuenta hasta el sueldo que se les está pagando al que está haciendo la campaña. Todo eso, la luz, el agua, todo, ¿verdad? Lo que se gaste local, transporte, saldo de celulares, todo eso va incluido. Los impuestos, ¿verdad? Los impuestos para que después, ¿verdad? Se evalúe o no si hay realmente una ganancia. Pero esa ganancia, ayer veíamos que también se puede traducir a un tipo de obtención de lo que nosotros queremos. No siempre lo que queremos es dinero de parte del consumidor. También queremos posiblemente información valiosa. Buenas noches, Ligia. Que nos han proporcionado, por ejemplo, su información personal, ¿verdad? Nombre, apellido, su teléfono, ¿verdad? Para que después podamos ingresar en su entorno por medio de un WhatsApp, ¿verdad? Yo veo que eso lo están ocupando bastante las empresas de teléfonos. En mi caso, la que lo están ocupando conmigo es la que tiene mi teléfono, ¿verdad? Con la que yo tengo el plan. Ellos me están mandando bastante marketing conversacional por medio de WhatsApp. Así que, si obtenemos también su dirección, ¿verdad? Su ubicación, ¿verdad? Porque por medio de la dirección obtenemos su ubicación. Geolocalización. Podría ser también que nos compartan en algún momento algún tipo de correo electrónico. Ya con eso, pues, según los medios que nos proporcionan, ¿verdad? O sea, dime qué red utilizas y te diré qué campaña tiene, ¿verdad? Eso debería ser el nuevo dicho, ¿verdad? Porque ahora, según lo que el pobre usuario tiene, así es el ataque que recibe, ¿verdad? En todas partes, según donde esté, donde se encuentre, ahí va a llegar la publicidad. Estábamos viendo, ¿verdad? Que las estrategias de conversión hay un camino que tiene cuatro pasos. En el primero, hay que generar un reconocimiento. Este paso busca llamar la atención de los visitantes del sitio web, ¿verdad? Por ejemplo, un botón, ¿verdad? Un formulario, un chat en la parte inferior del sitio web podría ser, ¿verdad? O sea, generar el reconocimiento del usuario. A eso se refiere. A que nos ayuden a establecer ese perfil de valla persona que estamos identificando en ese momento y ahí después poder perfilar valga la redundancia, ¿verdad? Dentro de nuestros parámetros que hemos establecido para ese cliente ideal de dónde, hacia dónde está la tendencia, ¿verdad? La media de los consumidores que estamos haciendo y proporcional métrica, ¿verdad? Medir todo eso. En el número dos, ¿verdad? En ese camino tenemos que determinar el punto final. Eso tiene que ser bien medido, ¿verdad? Para ver qué tanto éxito vamos a hallar en la conversión. Vamos a saber a dónde queremos que finalice el visitante. Por ejemplo, yo lo guío, ¿verdad? En una landing page. Podría ser, ¿verdad? Que lo que yo quiero es que llene un formulario. O al final que descargue un archivo. Por ejemplo, hay agencias de mercadeo que para descargarle un e-book le piden datos. Le dice, vaya, o sea, está bien, te voy a regalar el libro, ¿verdad? Pero hazte regalarme tu correo electrónico. Y todavía le piden que se lo vuelva a comprobar. No siempre, ¿verdad? No siempre ese punto final es algo completamente cierto, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha gente que piensa, ¿verdad? Que vivir en Estados Unidos o en otro país es el boom, ¿verdad? El boom dorado y que en eso pueden lograr mejorar su vida, ¿verdad? Si bien es cierto, mucha gente lo mejora, pero no a todo el mundo le va como miel en hojuelas, como dicen, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que tiene experiencias espantosas y que no puede asegurar que eso sea así. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, en el usuario? Nos tenemos que imaginar todo lo que puede pasar. ¿Y qué puede pasar? Que tenga otro correo, ¿verdad? Que nos dé un correo. ¿Qué es lo que están haciendo? Que identifican un correo que sea de empresa. Si usted no es un correo de empresa, tiene algo en la programación, ¿verdad? De que le identifica. ¿Y cómo identifico? Puede ser que sea un .com. Pero usted me va a decir, sí, pero Gmail también es .com. Pues sí, pero si escribe la palabra Gmail, inmediatamente se lo va a rechazar. Le va a rechazar que ponga Yahoo, que ponga Gmail, que ponga todos los conocidos, ¿verdad? Que son sus correos personales en las firmas comerciales que ofrecen ese tipo de información. Las universidades, por ejemplo, lo hacen, ¿verdad? De la manera en que si usted tiene que poner un correo .edu, y si no es un correo .edu válido, no le descargan ninguna información. No le están dando las membresías. Por ejemplo, hay descuentos para los usuarios que tengan un correo .edu válido, porque está demostrando que es un universitario, y a esas personas le dan una membresía. Si no es que es regalada, se la están bastante, con bastante descuento. Entonces, solo tienen que validar ese dato y ya les abren toda la información. Pero se lo piden dos veces. Se lo tiene que poner dos veces para que cuando lo reciba, o sea, primero, ellos mandan el correo, ¿verdad? Para ver si donde dijo que le iba a caer el correo, o que el que tenía le cae de verdad la información, y sí puede abrirlo. O sea, que sí, si lo recibió es porque tiene acceso a ese correo, y muy posiblemente esa persona sea la dueña de ese correo. Mientras que en otras, ¿verdad?, solamente le pedimos un correo, yo puedo inventarme un correo cualquiera, ¿verdad? Me lo puedo inventar, y ahí puedo poner a que todo el mundo, que yo le pido información, me lo mandé a eso y nunca lo miro, ¿verdad? Solo sé que ahí está, ¿verdad?, y que sé que se iba a caer, y punto. Y lo miro de vez en cuando, pero solo para comprobar que existe el correo, pero nunca hago nada con él, pues. Entonces, todo eso, ¿qué nos hace? Nos genera una base de datos basura, o mucha basura, se le llama eso, ¿verdad? Que quiere decir que hay mucho correo fantasma, que nadie responde a él, que hay gente que lo que hace es proporcionar info, arroba, tal. Esas también tienen que quedar desactivadas desde que ponen la información. Tienen que poner seguridad, ¿verdad?, que el informático le diga, vaya, mira, todos los que pongan info, de un solo les aparece un mensajito en el cual le diga, este, mire, no tengo, ¿verdad? No, 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 el correo que has puesto no corresponde, ¿verdad?, al estándar que te solicitamos para este tipo de solicitud, ¿verdad? O sea, un cifre grosero, ¿verdad?, sin decirles, mira, me está dando mentira, ¿verdad? O sea, me estás dando un correo donde sé que nunca me vas a contestar. Entonces, hay que buscar, ¿verdad? Hay mucha gente que se la ingenia, ¿verdad?, para hacer eso. Tres, ¿verdad?, en este camino que vamos a hacer de la conversión, en este punto se debe trazar, ¿verdad? Después de que generamos el reconocimiento de toda la persona, la perfilamos, determinamos el punto final al que queremos llegar con todas estas cosas, o sea, si yo, si yo armo un viaje a la playa, ¿verdad?, por ejemplo, este fin de domingo o lo que sea, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Bueno, hay que preparar muchas cosas, ¿verdad?, en el punto final que determino, bueno, primero el clima, ¿verdad?, ahorita está lloviendo bastante, tengo gasolina, tengo dinero, o en qué transporte me voy a ir, ¿verdad?, cuántas personas vamos, cuántas personas confirmadas, y si vamos a comer, ¿qué vamos a comer?, ¿a dónde vamos a comer?, ¿vamos a llevar agua?, ¿vamos a llevar bebidas?, ¿hay dónde cambiarse?, ¿dónde vamos a estar?, o sea, ¿cuánto se paga?, todo eso, ¿verdad?, se toma en cuenta. Y si ya determinamos ese punto final, y si ya reconocimos exactamente hacia dónde vamos a ir, ahí empiezo a trazar el camino, ¿verdad?, el camino que sería, ah, bueno, va a ir fulano, sultano y mangano, vaya, todos se ponen de acuerdo que alguien va a pasar por un punto en común, o una persona va a ir de casa en casa trayendo, o dos personas se van a reunir en una sola casa, y el tercero lo va a pasar trayendo, bueno, X, ¿verdad?, entonces, tiene que establecer la mejor ruta. Si usted va a ir a una playa, a La Libertad, por ejemplo, si van a ir al Tunco, y hay una persona, ¿verdad?, que está, que vive en, no sé, en mexicano, o por el lado de Ilopango de Soya, ¿verdad?, lo lógico es que esa persona se incorpore más a este lado, ¿verdad?, del lado de Santa Tecla, o el lado de los próceres, para de ahí poder seguir, ¿verdad?, no va a pretender esa persona, ¿verdad?, que usted vaya hasta allá, y de ahí regresemos para ir a La Libertad. Es prácticamente una opción, pero no es una opción viable. Tiene que ver cuál es la experiencia agradable que va a tener ese visitante para brindarle lo que usted quiere para obtener esa conversión. Tiene que, ¿verdad?, establecer esa convivencia, esa convivencia, esa jornada, ¿verdad? Se lo tiene que llevar así como que es niño, ¿verdad?, de la manita y diciéndole con colores, ¿verdad?, con pajaritos y que mira las mariposas y todo así, para poder que, así como le hacen a los niños, el avioncito, ¿verdad?, para que ña, ¿verdad?, y se le da de comer. Y para que el niño abra la boca, ¿verdad?, y así, como dicen, con todo piropo y maroma, ¿verdad?, que hay que estarles ensayando para que ellos coman, porque eso es más fácil para ellos, ¿verdad?, no es un engaño, sino que es como hacerles un poco más ameno el momento y que estén concentrados en esa actividad y a que es algo que ellos no están acostumbrados, ¿verdad?, sino que es que hacerles el hábito. Entonces, ¿verdad?, se buscan diferentes combinaciones en lo que es el mercadeo para que el usuario pueda concretar la conversión. No es que solo la página y el formulario, ¿verdad?, o sea, ¿a quién le van a dar ganas? A nadie, a nadie, ¿verdad? O sea, y si no me das esto, no pasas de esta página, ¿verdad? Hay muchas páginas que son así, que le dicen, bueno, por ejemplo, el Washington Post o el New York Times, así es. O sea, le dan un pedacito de lectura y se quiere seguir leyendo. El país creo que también hace eso. Si usted quiere seguir leyendo, le dice, ah, ok, vaya, si querés, vaya, págame, págame para seguir leyendo, ¿verdad? O sea, eso es bien, 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 bien feo, ¿verdad?, bastante feo, que entonces lo que hace la gente es que mejor se va y va a buscar la noticia en otro medio que no le pida ese requisito. En este camino de conversión, ¿verdad?, cuando llegamos ya al paso cuatro, digamos que ya le hicimos un reconocimiento, ya determinamos un punto final, ya trazamos el camino idóneo para obtener lo que queremos, ese factor que nos va a dar la conversión, en el cuarto paso ya vamos a analizar. O sea, después de que el visitante ha atravesado todo ese camino, ¿verdad?, y llegó hasta donde tenía que llegar, si esa persona llegó hasta el final es porque era la persona que necesariamente cumplía con todas las características. Entonces, obviamente, si las cumple, hay cosas por analizar, ¿verdad?, porque se invierte mucho, ¿verdad?, hay muchas encuestas en las cuales se busca la información solamente de los perfiles que cumplen. No sé si han fijado que si hay 40 preguntas, ¿verdad?, de repente hay una cosa que usted responde y se pasa de las 5, se pasa de 1 hora a la 30, digamos. ¿Qué significa? Que en algún punto de la encuesta usted no cumplió con una de las cosas que buscaban las personas que dirigieron el estudio. No es que no sirve, sino que definitivamente solo cumple con cierta parte. Entonces, si todas estas personas que llegaron hasta el final pudieron responder a todas nuestras preguntas, disfrutaron de la oferta o disfrutaron del viaje y terminaron satisfechos. Quiere decir que son personas que sí lograron hacer la compra o proporcionaron toda esa información. Entonces, una de las preguntas que siempre es una de las más importantes es, ¿el número de visitantes que convierte se alinean con las expectativas u objetivos? O sea, usted diseñó su campaña, digamos, para, y soñó que de esos 10,000 iban a convertir tanto, ¿verdad? De esos 10,000, usted proyectó que 1,000 iban a convertir. Entonces, al final que se lanzó la campaña, ¿se logró ese objetivo? ¿Compraron esos 1,000? ¿Se llenaron esas 1,000 encuestas, esos 1,000 formularios? Tiene las, tiene la información de 1,000 personas, pero información de verdad. Como les digo, hay que descartar los correos fantasma, los correos que no sirven, los que pusieron que me llamo Lulipop My Princess, ¿verdad? O que me llamo Sombra Urbana, o esos, esos nombres extraños, ¿verdad? Que nadie entiende, que realmente difícilmente van a ser nombres reales, ¿verdad? O lo que pusieron el correo de SombraUrbana004.com, ¿verdad? Por eso es que usted pone los filtros de un solo, para no empezar a filtrar al final, porque puede ser, ¡ay, qué chivo! Me le llenaron 8,000 de los 10,000, y realmente que sirvan solo son 500, o 200, si bien le va a ver. ¿Qué pasaría? Sería un fracaso. Usted no llegaría ni siquiera a la meta. Ni al mínimo, ¿verdad? De lo que se ha planteado. No habría conversión. Habría un factor negativo. O sea, sí hay, ¿verdad? Pero el valor que le va a dar va a ser un negativo. Y eso, nada que ver. Entonces, si la respuesta es positiva, ¿verdad? Hay que repetir el proceso. Pero si es negativa, hay que hacer los ajustes necesarios. Poner los filtros, ¿verdad? Para hacer que la gente conteste obligadamente la verdad. Ni modo, ¿verdad? O sea, que conteste realmente. Obviamente, si yo voy a repartir la encuesta, no le voy a ir a poner a todo mundo, ¿verdad? Sino que voy a ir a solicitar el target. Así como hago los focus, ¿verdad? Cuando yo busco un focus group, primero hago mi preselección, en el cual yo digo, ah, ok, necesito con el mayor persona, ¿verdad? Los detalles a una persona que sea mujer, que tenga tal edad a tal edad, que tenga este nivel de socioeconómico, que sea estudiada, que tenga este nivel de preparación, ¿verdad? Que viva en tal parte, que tenga estos gustos, estas actividades, que sea mamá o que no sea mamá, y según lo que se necesita, ¿verdad? Para efectuar el estudio. Y todas esas limitantes van haciendo la, van filtrando, ¿verdad? Van a ir filtrando, 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 hasta que cuando lleguemos al estudio, las personas que son, ¿verdad? Van a aportar información valiosa. Pues difícilmente, no es que a todos nos lo van a dar, pero sí, mucha de la información que nos van a dar va a ser muy valiosa, porque es exactamente las personas que estamos buscando hacer en el estudio. Entonces, ¿a qué llegamos con esto, verdad? Del camino de conversión. Hay que, para crear caminos de conversión, es importante tener en cuenta, ¿verdad? Después de todo lo que hemos hablado, la propuesta de valor. La propuesta de valor es súper importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a entregar? ¿Cuál es la promesa básica? ¿Qué es lo que yo estoy prometiendo? La relevancia, la relevancia, ¿verdad? La importancia que yo le dé a eso que yo estoy haciendo. O sea, no es como una, solo una encuesta más, ¿verdad? Sino que hay que, hay que enfatizar en algún punto, ¿verdad? El planteamiento de la encuesta tiene que ser, o de la, de la conversión, tiene que tener una forma creativa. No tan necesariamente así como que, ¿y usted qué opina? Que no tenga el día feriado el 7 de julio o no? Para ir a ver la, la, la clausura de los juegos. Eso es bien, o sea, hay mucha gente que le digo, va a querer el día libre. Pero la mayoría no va a ir a ver la clausura, pues. Eso es obvio, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? No lo va a hacer. Entonces, este proyecir, vaya ahí, y doble pagado, ¿verdad? El que sí, que sea, que sea suelto feriado, que sea pagado. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, todo eso es como que muy obvio, ¿verdad? Como que muy, no tiene sentido, ¿verdad? Le están preguntando todo eso. Este, hay que generar relevancia, ¿verdad? Plantearlo de otra manera. La urgencia, la urgencia, ¿verdad? ¿Por qué yo quiero saber eso? ¿Por qué quiero convertir esto? ¿Por qué quiero, tantos, tantas, llenar el vacío, ¿verdad? De tanta información en la base de datos que yo tengo. Posiblemente, sin completa, cuando usted llega a un nuevo trabajo, ¿verdad? Y encuentra con lo que va a trabajar en el departamento, encuentra que nada que ver, ¿verdad? Quizás la base de datos está tridesactualizada, mal hecha, no hay, no hay información relevante que tal vez le pueda ayudar a usted con datos actuales para hacer algo actual, sino que simplemente a saber de dónde sacaron esa información, ¿verdad? Que usted ni siquiera da fe que los datos que hayan sean buenos. Claridad, ¿verdad? Claridad. Es el siguiente aspecto. Ansiedad, ¿verdad? Esta ansiedad es como prácticamente es como que, ay, mira este, ay, se necesitan dos mil correos, ¿verdad? O sea, y que sean dos mil, que sea una base orgánica, ¿verdad? Que haya crecido normalmente, no que ahí esté el trío, el primo, el chero, ¿verdad? Todos los amigos, ¿verdad? Y que solo ahí se hagan cuarenta. No, tiene que ser, ¿verdad? Algo que realmente, aunque lleve tiempo, pero que se haga bien. Y no correr el riesgo de que por ir rápido se filtre información que no vale la pena que al final no te dé una conversión fallida. Distracción, ¿verdad? Distracción. O sea, que en la mitad del estudio, no, usted tiene que estar pendiente del principio al fin. ¿Cómo se efectúa desde el principio hasta que lleguemos al final? O sea, no perder, no perder el hilo, ¿verdad? No perder. Si usted está viendo que está entrando información basura, no, 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 mira, corrígeme esto, que este tipo de dominio, ¿verdad? De correo, no es, no es fiel al estudio que se está realizando, ¿verdad? O sea, poneme ahí un filtro, ¿verdad? Que ya no se puedan incorporar y así sucesivamente. Y la estrategia de optimización, ¿verdad? Cuando estamos optimizando lo que estamos haciendo es mejorando. ¿Cómo vamos a hacer que esto, que la conversión sea de forma óptima? Cuando eso, o sea, es como diseñar la estrategia, ¿verdad? No sé si cuando usted estaba chiquito jugaba a básquetbol, ¿verdad? Pero no se las ingeniaba para hacer que la pelota le cayera en el tablero, ¿verdad? Como fuera, ¿verdad? Con la fuerza que uno tenía de chiquito, ¿verdad? Esa era en pelota. Había que ver la altura, ¿verdad? Ver que tan lejos quedaba el aro, si saltábamos, si nos alejábamos, si nos acercábamos. Hay gente que ni abajo del aro le caía la chupa, ¿verdad? Y hay gente que hasta detrás de un solo, ¿verdad? Ahí tenían bastante fuerza para tirarle. Entonces tenemos que usar estrategias, ¿verdad? No es que uno sepa o no sepa, simplemente es cuestión de estrategia. Porque al final todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Todos los caminos, no importa. Sale de Salvador, va a llegar algún día, pero va a llegar. Aunque esté en Italia, aunque esté en Francia, en España, como sea, pero va a llegar a Roma. Va a llegar a Roma. Lo importante es cómo usted se las ingenie para llegar antes. Bueno, terminaríamos el tema tres y yo hoy les había preparado unos cuantos, ¿verdad? Que corresponden a lo que es el marketing conversacional, que sentí que quedó un poco como flojo, ¿verdad? Como que quedó como que muy, el tema era muy simple y realmente no lo es. Porque es una estrategia que se está prácticamente desde el 2023, fíjese. Es de las que está, es de las que está de moda, ¿verdad? Y parece que vino para quedarse, ¿verdad? Porque es la que utiliza las, ¿cómo es que se llama? Utiliza las herramientas que hoy están causando el boom hoy por hoy digitalmente, que ocupan las cuestiones estas de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y también lo mismo, ¿verdad? Para mejorar las tasas de conversión, ¿verdad? Entonces, este, los elementos claves de la, del marketing conversacional para esto, aquí están, mire, uno es el contexto, lo que estamos viendo el primero. Las conversiones no van a surgir de la nada, ¿verdad? Siempre van a abrir una situación alrededor del tema. Esas situaciones usted se las va a inventar. Se tiene que ver qué es lo que quiere convertir o por qué, ¿verdad? O sea, se trata de, se trata de ver con las interacciones con las personas qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere lograr o se quiere convertir. Y, ahí hay este, observando cómo se comportan en línea, ¿verdad? Qué es lo que hacen, por qué lo hacen, este, qué le gusta hacer, o sea, por qué siguen ese tipo de flujos, por qué se están pasando dinero de cuentas a cuentas, pues, o sea, le pagan en una y empieza a distribuir, ¿verdad? O por qué le gusta ir a pagar esto en aquella cuenta cuando en esta tiene lo mismo, puede ser porque, ah, es que no sabía, ah, es que es muy tardado, prefiero pasarlo y en el otro, o en el otro banco tengo más confianza, sucesivamente, ¿verdad? sucesivamente, o porque en el otro, fíjese que ya le tomo foto y ya le agarro el código de barra, no me lo aprendo, no me gusta estar digitando el número, mire, en personas, ¿verdad? hay manías que tiene cada una, cada quien es un mundo, ¿verdad? cada cabeza, así que no siempre, ¿verdad? tiene que conocer el contexto de sus clientes, la inmediatez, ¿verdad? ya la veíamos en la otra, las personas van a obtener una respuesta a cualquier hora, en cualquier lugar, no deben responder un formulario, llamar o escribir un correo, o sea, usted tiene que esperar pacientemente que esa respuesta llegue, ¿verdad? No es de que aquí está este formulario, llénemelo, no va a poder hacer eso porque la persona puede decir, no, no tengo ganas de llenar ese formulario, pero sí le apuesto 45 preguntas, no tengo tiempo y qué voy a ganar con eso, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta que hay mucha gente en TikTok le ofrece a las personas de pagarles por encuestas llenadas y eso es cierto, le voy a decir, eso es cierto, le pagan a la gente, no es así tan millonada como dicen las promesas ahí, ¿verdad? Pero sí le pagan a la gente y hay mucha gente que no tiene ningún problema de estar contestando cosas, hay mucha gente que contesta solo tonterías porque ya descubrió la lógica de las impuestas, pero igual le van a pagar, ¿verdad? O sea, no tiene nada más que hacer o no tiene otra cosa mejor que poder ganar dinero, lo hace de esa manera. Ahora, personalización, con toda la implementación de las herramientas tecnológicas que se está dando, ¿verdad? de la automatización y la inteligencia artificial se pueden lograr varias interacciones a la vez, ¿verdad? Con una atención personalizada oportuna para cada cliente. Si usted logra que esa persona le conteste, pregúntele todo a esa misma persona por qué cuesta, ¿verdad? Fíjese que yo estoy trabajando un tiempo en una empresa que hacía encuestas para cuando había elección, ya van a ver, ya han de estar en eso para las encuestas, ¿verdad? Pero ahora en un momento tan importante que ahorita pues se está manejando la reelección de Trump. Cuando yo trabajé estaba Hillary Trump, ¿verdad? Estaban viendo quién iba a ganar y de parte del, del, del Partido Republicano estaban haciendo encuestas y aquí en El Salvador se estaban corriendo, ¿verdad? O sea, ¿y qué hacían? Números random que se le llaman, ¿verdad? En la base de datos y se le llama gente cuyos números son personas mayores de edad porque son los que están en la casa, ¿verdad? Y son teléfonos fijos. Entonces se les llama y se les pregunta solamente, mire, tiene tiempo para responder una pregunta, una respuesta, una encuesta. Sí, puchica, y eran encuestas de repente eran de unos 15 minutos por persona. Larga, ¿verdad? Y usted le preguntaba sí o no, sí o no, sí o no y así sucesivamente, ¿verdad? Y así sacaban los resultados. Creo que le pagan en Amazon por decir algo, pero todo suma. Sí, sí, hay varios empleos. Ahí en TikTok aparecen bastante gente que le dice a uno, te voy a dar esto para que ganes dinero sin salir de tu casa, ¿verdad? Y como hay mucha gente que eso quiere, ¿verdad? O quizás no puede, ¿verdad? O son personas que es lo único con lo que pueden hacer. Imagínese una mamá soltera, ¿verdad? Que no tiene un trabajo que no puede dejar a su hijo, nadie lo puede cuidar, pero tiene el célulo y datos. Ahí va, ahí va, ¿verdad? O sea, si así puede trabajar, pues lo puede hacer. Cuando el usuario pregunta algo específico, perdón, se va a obtener una respuesta adaptada para resolver la duda. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando se alimente toda esa base de datos, de todas esas posibles respuestas que yo tengo y ese bot sepa qué contestar, el bot, ¿verdad? No está diciendo, no está inventando. Tiene respuestas preconfiguradas de respuestas reales humanas. Eso es lo que está pasando. Ahora venimos, ¿verdad? En factor humano, ¿qué es lo que pasa con esto? Las conversaciones son automatizadas, pero los mensajes tienen un lenguaje cercano, sencillo y directo. O sea, es como bien, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Como que cualquier persona que sale, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a un servicio de comida rápida y ¿quién le atiende? Hola, ¿en qué le podemos servir? ¿Qué tipo de menú vamos a hacer? ¿Cuántos nos acompañan? Así le contestan en el podcast, pero a uno. ¿Para cuántas personas vamos a pedir? ¿Para cuántas personas vamos a querer el servicio? ¿Cuántas personas nos acompañan? Le dicen a uno. Ah, mire, somos dos o tres. Ah, vaya, le tengo esto. Así empieza, ¿verdad? Factor humano. El otro que tenemos es confianza. El medio del diálogo, ¿verdad? O sea, la persona ya necesita dialogar, interactuar. ya no es solo, mira, aquí está, compra. O peor aún, ¿verdad? Que solo le digan, mira, compra. O como cuando le dan, le dan algo, le dicen, es tanto. Ni feo, ¿verdad? Nada de platiquemos, mira, que no sé qué, no. O sea, a la gente le gusta que la tengan como más chineada, pues como más mimada. Entonces, ¿verdad? Este, cuando usted contesta, sí contesta, pero va a contestar directo. No le va a contestar, sí, es que se estaba antes en 40, pero ahora le han bajado porque ahora vale 30, pero sí, de acá paja un cupón, pues tal vez te puede bajar otro dos. No. Esas son respuestas ambivas. Tiene que generarle la confianza a esa persona que si usted le dice, mira, solo hoy, 50% de descuento. Punto. Y solo hoy, ¿verdad? Para poder fortalecer la relación con su cliente. ¿Qué pasa cuando usted le dice al niño, si haces esto, te voy a pegar? Y el bichito lo hace como 10 veces y nunca le cae. ¿Qué piensa el niño? Nunca me va a pegar. Y empieza a manipular al padre, ¿verdad? Se da cuenta que tiene dominio, que puede adquirir el control. Ese es el problema, que ahorita ya el niño ya adquirió el control. Déjeme decirle. Entonces, ahora es di vuelta a la tortilla, como dicen, ¿verdad? Ahora el cliente es el que manda y es al revés que se tiene que estar inventando la estrategia. Omnicanal. ¿Qué es un omnicanal? Es integrar las conversaciones en diferentes plataformas. Aquí, ¿verdad? Aparecería un rebotito que dijera, hola, ¿cómo te puedo ayudar? Ah, y le dice, puede ser ponerlo en la página web, en la red social, en el WhatsApp y cualquier herramienta de mensajería. El objetivo es que el prospecto realice el contacto con la empresa desde cualquier canal. Ya no es que yo, oh, empresa, estoy aquí, ¿verdad? Y si no venís a la gran vía, no me encontrás. No, hoy yo soy el que vas a tu casa y te vas. Buenas, aquí vengo, mira, tengo esto para hoy. ¿te parece? He pensado en vos, no te he podido sacar de mi mente. ¿Quién te traigo? Mira, te gusta y te lo puedo ir a llevar hasta tu casa cuando vos querrás. Así hace Amazon, ¿verdad? Así hace Amazon. Y bueno, y todo el mundo ama Amazon en Estados Unidos, pero yo creo que no solo en Estados Unidos. Entonces, tenemos que la ventaja y desventaja de este marketing conversacional, o sea, el face to face digital, que me vayan a buscar, que sentirme perseguido, o sea, es como eso, ¿verdad? De que siento que a veces tal vez las parejas, ¿verdad? Que el hombre busca a la mujer y si de un solo le dice que sí, como que sí, que chivo, pero se acabó el feeling, ¿verdad? O sea, es como que esa cosquilla, ¿verdad? Mientras más tiempo dura, algunas dicen, púchica, ¿qué me costó? La seguí dos años, ¿verdad? O la seguí un año o no sé cuánto tiempo le costó, ¿verdad? Pero todo ese tiempo, ¿verdad? Es un tiempo en el cual hay buenos recuerdos después y hay un preámbulo muy importante como para que después la relación tenga bases más sólidas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere el cliente, que lo sigan, que lo persigan, que lo consientan, que lo traten como quiere ser tratado. Entonces, vamos a, yo amplié esta imagen en otra pantalla, ¿verdad? ¿Qué hay de pros y contras, ¿verdad? Para los que dicen, púchica, es que a mí no me gusta estar hablando con un robot, ¿verdad? Y nunca está la opción que yo quiero, ¿verdad? No me parece porque nunca siento que no me resuelve, ¿verdad? Y no me parece. Va, entonces aquí tenemos los pros y los contras. Del lado izquierdo están los pros y del lado derecho están los contras. En los pros tenemos mayor engagement. Al interactuar directamente con los clientes, o sea, al estar chateando con ellos, al estar en ese WhatsApp, al estar cerca, ¿verdad? Se pueden crear experiencias de usuarios únicas y promover la fidelización. Y eso es cierto, fíjense, porque yo hasta chera me he hecho a veces de los vendedores. Hasta chera, así que de repente hablamos, conversamos y como dos personas, pues, normales. Ahí no es tanto la empresa o los asistentes estos de los bancos también en algún momento, ¿verdad? Y así debería de ser, pues, se supone que están para ayudar a uno que son amigos, ¿verdad? Pero nunca van a dejar de favorecer a la empresa, ¿verdad? Pero por lo menos que lo disimulen. Vaya, el otro pro es acceso a datos. Se conoce mucho más al cliente. O sea, ahí depende también de la persona, ¿verdad? Porque si usted mantiene una relación distante y fría, pues, así lo van a tratar también. Si usted es demasiado ceremonial, ¿verdad? Pues, así como quiere que el cliente le llegue, si usted es bien rancio, ¿verdad? Usted no da chance a que la gente sea como más, tal vez todo el mundo lo mira, ¿verdad? Pero dicen, pues, que haya bien yuca a entrar, ¿verdad? Como el agrícola, ¿verdad? Que hizo, solo los de pisto tienen ahí cuenta. ¿Qué pasa? Se le creó una mala en parte buena, pero en parte también mala, ¿verdad? Porque si yo considero que no tengo dinero o que no tengo tanto, posiblemente no me identifico con el agrícola, ¿verdad? Si lo que me voy a identificar con otro donde me dicen, mira, yo sí te entiendo, yo estoy con el microempresario y sacan la señora, la del canasto, te sale la señora del mercado prestando pisto o el que vende sorbete o el que vende minuta. Ahí empezamos, ¿verdad? Acceso a la información, a los datos y cómo adapto yo mi estrategia. Posicionamiento, la personalización e interacción en tiempo real, o sea, que no es que yo escribo y a los tres días me contestan el correo, sino que yo escribo y en el momentito me está contestando alguien en tiempo real. si hay un contacto en tiempo real, usted me va a preguntar y que no era ahí lo mismo en el teléfono, pues, y hasta lo oye uno a la gente que no es más contacto real eso que estar chateando con alguien que a saber quién es y que al final viene siendo un robot. Fíjense que no, porque ahí la mente es poderosa y depende del usuario. O sea, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cuando usted ve el bikini puesto en el maniquí, ¿quién tiene el bikini? El maniquí, ¿verdad? Pero usted ve el bikini y dice, qué bonito se mira y usted piensa que es usted y que le va a quedar y que se va a ver igual que el pelo pantene que mueve esa mujer, ¿verdad? Y que brilla así siente usted que se mueve el pelo suyo, la melena, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, o sea, pero usted sí se lo imagina. Entonces, ¿quién es el que imagina ese contacto? El cliente. No es que el otro le esté diciendo, ay, no, yo soy, ¿verdad? Y te tenés que tragar que yo soy. No, es el cliente el que está creando esa experiencia. Es la imaginación del cliente quien está posicionando, quien está así como que, ¿qué tal si yo le traigo un papelito y le digo, mira, fíjate que fui al concierto de mañana se presenta Nodal, ¿verdad? Y yo digo, fíjate que fui al concierto de Nodal y fíjate que le dije que tenía una chera que se llamaba Tal y mira que está, papelito, firmado, Christy, ¿verdad? Chris, y el nombre de esa persona, de mi amiga. ¿Me lo creerán o no, verdad? ¿Qué tal si yo lo hice y solo por ver sonreír a mi amiga le hice sentir que me lo habían dado? O sea, mire todo lo que está haciendo la estrategia, ¿verdad? Para hacerle sentir al usuario lo que quiere. Tipo Santa Claus, ¿verdad? No creemos lo que queremos creer. Muchas veces es más la necesidad de creer que lo que realmente estamos viendo. ahorro de tiempo, automatizar las respuestas a preguntas frecuentes no solo ahorra tiempo, sino que también costos para las empresas, ¿verdad? O sea, ya no estoy pagando 40 bichitos de call center, ¿verdad? O qué, no sé, ya no le estoy pagando al call center la cuenta, ¿verdad? Una cuenta tal vez de 10 mil pesos al mes porque me estén contestando todas las pedidos después del campero, ¿verdad? O qué, ¿verdad? O no, yo ya tengo un robot, ¿verdad? Y es el mismo robot siempre. No lo tengo que entrenar, sino que lo entreno solo una vez. Y ese robot atiende por 30 o más. Y lo hace sin breaks, sin irse a almorzar, sin prestaciones, sin FP, sin renta, sin estarle pagando días de vacaciones. Va a trabajar 24-7, 365. Vea lo del lado empresarial. Para el empresario es un beneficio. Ya vamos a ver por qué al empresario le interesa tanto este marketing conversacional. Por ahí va la jugada. No es que yo diga, el usuario puede decir, no, pero es que a mí el robot no me gusta, pero le sale más para todo al empresario, amigo. Démonos cuenta un poquito por dónde va el asunto, ¿verdad? O sea, capichi, ¿verdad? Capichi. Bueno, entonces, ahorro de tiempo. El usuario también ahorra tiempo, ¿verdad? Supuestamente porque no debe ponerse a buscar ya que obtiene respuestas rápidas en el chat. Cualquiera me va a decir, puchica, no, hombre, si me tardo media hora más de que me tienen colgado para que al final ni me contesten lo que yo quiero o lo que busco. Mire, ahí es debatible, ¿verdad? Puede ser que sea una persona que no sabe cómo buscar, ¿verdad? Ahí estaba enfrente, ¿verdad? La solución y habría que ser. Por eso está en como en está en formación esto, ¿verdad? están luchando las empresas en ser lo más cercanas posibles. Igual es ChatGPT. Usted le pide una presentación de Inbound Marketing y se la va a lanzar. Pero la tiene que corregir a su gusto, a lo que usted quiere dar, a cómo la quiere dar, pero él le va a cumplir. Aquí está. Pero usted la tiene que mejorar, ¿verdad? Hoy por hoy necesitamos la intervención del humano para estas cosas. Por eso es que estamos en una etapa inicial. ¿Cuáles son los contras? La mala automatización, que es lo que mencionábamos ahorita. Hay que tomarse el trabajo de estudiar y analizar el software. ¿Para qué necesitamos a esta gente? Mire, necesitamos a los diseñadores UX, a los diseñadores UX. Ellos son los programadores, ¿verdad? Son los que tienen que analizar todo eso. Los analistas de sistemas también, ¿verdad? Los design thinking, todos ellos son los que están quebrando la cabeza para ver todo eso y ver la automatización de los mensajes y si no funciona, mala imagen para la empresa, ¿verdad? Muy mala imagen para la empresa, no es solamente ir a copiar, es que todos lo tienen, yo tengo que tenerlo, ¿verdad? Pues sí, pero lo tiene que tener viendo y si no, mejor no se meta a hacerlo. Respuestas erradas, ya sabemos, ¿verdad? Que nos contestan cosas inapropiadas, incorrectas y eso afecta la imagen e incluso la reputación de la empresa, limitaciones que la automatización o herramienta tecnológica de mensajería no puede responder consultas específicas de los clientes. Es frustrante, ¿verdad? Sí, yo ya he estado en ese lugar, es frustrante que el usuario puede abandonar, o sea, simplemente clic, delete y roba y se sale de la sesión, ¿verdad? o le dice de repente debido al tiempo de inactividad nos vamos a desconectar. como no me contesta, le dice el robot, pues sí, ya no me contesta, salud, aparte de que no me contesta, me deja, ¿verdad? el cliente enojado. Bueno, entonces, este, si, si somos muy robotizados en esos mensajes, lejos de lograr una interacción humana, lo que vamos a enojar es al cliente que no va a querer ni tratar con el robot, ni tratar con nosotros, ni mucho menos con nuestra empresa, nos va a mandar al carajo en pocas palabras. Privacidad. Ojo con los hackers, ¿verdad? Hay que monitorear y verificar constantemente la herramienta porque si no, ¿qué puede estar pasando? Por ejemplo, en un banco, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está pidiendo, por ejemplo, Credomatic? Chivo, ¿verdad? No encontras, el robot no te resolvió, ok, te voy a pasar a un ejecutivo real. Buenas, soy fulanito de tal, ¿en qué le puedo ayudar? ¿O con quién estoy tratando, ¿verdad? Primero, nombre completo. Segundo, fecha de nacimiento. Tercero, los cuatro últimos dígitos de la tarjeta. Ya no me acuerdo cuál es el otro, pero son cuatro. Son detalles suyos, de su cuenta. O sea, le está pidiendo lo que usted tiene en el banco, la información verídica. El DUI le pide, ya me acordé, el número de DUI. Y hoy con la homologación que tenemos, ¿verdad? Con lo del NIT y todo eso, puchica, un hacker que se meta a la base de datos del banco, ¿verdad? Y empece a hacer match con esa información que usted hace y le pide y le hace un query, mira, dame lo que tienen más de cinco, de tanto, diez miles y hace traspasos de cuentas. O no sé, tantas cosas, ¿verdad? Así como se ve en las películas que son tan, ocupan la misma inteligencia que pueden utilizar para crecer, la ocupan para hacer el mal, ¿verdad? Entonces, es un riesgo, definitivamente. Hay mucha gente que prefiere mejor ir a hacer todo personal que estar utilizando todos estos medios porque le da temor, temor que algo pase y que su información caiga a saber en qué es peor la gente, ¿verdad? Que haya tenido experiencias o que desgraciadamente ha tenido contacto con este tipo de personas, ¿verdad? Y ha vivido experiencias de acoso, ¿verdad? Secuestro, fraude o también tiene situaciones personales, ¿verdad? Que se puede temer, ¿verdad? Gente que lleva los límites, ¿verdad? Póleras o enojos y pueden afectar la vida de una persona de manera permanente. Y también les tenía preparado, ¿verdad? Acá, ¿verdad? ¿En qué está, verdad? La importancia del comercio conversacional para las empresas. Por aquí va más el asunto. Perdón, el usuario puede estar como que púchica, ¿verdad? Que me arruina la vida, ¿verdad? Por más que le digo que ya estuvo, que ya no, me sigue, me sigue escribiendo, ¿verdad? Hay mucha gente que le cae mal eso. Como un vendedor que lo anda siguiendo día, tarde y noche y usted le dice, no, eso lo ando viendo, ¿verdad? Pero el vendedor ahí está encima que no lo deja. Entonces, ¿verdad? Hay diferentes factores que han visto las empresas y vean la importancia, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del comercio conversacional? Miren cómo cambia el término, ¿verdad? Ahorita ya no estamos en marketing, estamos en comercio. ¿A qué le suena eso? ¿Se acuerda del B2B, ¿verdad? Del B2C y del B2A. Business to business, business to commerce y business to agency. Estrategia de mercadeo electrónico, de comercio, ¿verdad? Comercio, mercadeo electrónico. Entonces, el objetivo del comercio conversacional es sencillo. Empujar a los consumidores a comprar mediante el intercambio de mensajes instantáneos que son muy fáciles de usar para todos. O sea, que ya esto se convirtió tan obvio que todo el mundo está hablando y chateando que el vendedor, ¿verdad? Ya quiere estar enfrente y como no puede hacerlo por medio de la computadora cuando el cliente está navegando en la tienda o en el comercio, ¿cómo ha buscado para abrir esa puertecita donde le diga aquí estoy, ¿verdad? Estoy aquí enfrente y aparece como que es a saber qué, ¿verdad? Escondido adentro del pastel, ¿verdad? Como que va metido en un misil, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy. ¿Cuál querés, verdad? ¿De qué color? ¿Qué oferta? Ahí le aparece. O sea, no se libraron de él, ¿verdad? Entonces, ese es el boom del marketing conversacional, que es la ventanita que le han permitido a las empresas o que la empresa se ha auto-permitido para simular que está ayudando, pero realmente lo que está haciendo es invadiendo la privacidad, ¿verdad? Está invadiendo, está llegando más cerca completamente y lo peor de todo es que lo está haciendo subliminalmente. Ya no está en persona, ¿verdad? Antes el cliente iba al comercio, veía los productos, veía si lo compraba y todo, ¿verdad? Hoy no. Hoy lo ve en internet, ve si le gusta, si no le gusta, le parece, lo compra, se lo llevan y el pobre vendedor nunca vio al cliente, ¿verdad? A saber, saber cómo fue todo eso, pero ahora, gracias a las redes sociales, puede aparecer y decirle, tarán, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, las herramientas de conversación permiten redefinir la experiencia del cliente, tanto al hacer uso de chatbots, como que por un tiempo se sintió abandonado, ¿verdad? el cliente y esto ocurre después de tener un abandono y ¿cómo se llamaba ese abandono? Se llamó COVID. Se acuerda, ¿verdad? Cuando todos nos sentimos que nos había caído la, nos había caído, bueno, sí nos cayó la peste, pues, pero, este, y allá aventados en nuestra casa, y hay que nadie, ¿verdad? Que con nadie interactuábamos, más que por un WhatsApp, por un Facebook, por un Skype, por un Zoom, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? ¡Cling! Hola, aquí te traigo lo que pediste. Ah, y la gente feliz, ¿verdad, puchica? Si no fuera por esto que me traen el súper o el mercado o que me vienen a dejar el queso o que me vienen a dejar lo que fuera o que vienen o que si no fuera por la plataforma virtual que le da clases a mi hijo, ¿verdad? O hija. Ahí fue el boom de que alguien se dio cuenta de que necesitaban tener a alguien virtual asistiendo, un asistente digital. Apareció Alexa y entonces, Alexa, esto, Alexa, hace esto. Un servicio, una persona 24 horas que no le rezonga, no le dice por qué, lo hace todo. Usted le puede configurar la voz. En el Waze, usted puede configurar hombre, mujer. Hay una voz hasta para homosexuales. Hay de todo. Entonces, ¿por qué? Ahora estamos viendo, ¿verdad, el éxito? del comercio conversacional. Alguien que me está platicando, que me está respondiendo. No sé si usted se ha enterado de estos robots cuidadores en la casa. No sé si los ha visto. Funcionan ellos solitos cuando le dicen, pulanito, anda, recargate. Él solito le dice que está bien y se va. Es un carrito con un tractorcito y él se va por toda la casa hasta que se va a la base, como que es una base de celular. ¿Se acuerda cuando los celulares con los inalámbricos se cargaban en su base, ¿verdad? Entonces, ese muñequito se va solito a cargar y le dice buenas noches y se duerme. Ese muñequito platica con usted, juega con usted, habla. Ese muñequito puede cuidar niños también y puede dar clases. Canta, baila y juega. Se da cuenta para dónde vamos. Esta experiencia positiva, ¿por qué positiva? Le va a decir por ahí la psicología que el ser humano no está diseñado para estar solo. Tiene que estar con alguien. Entonces, ¿verdad? Cuando está con alguien o alguien le hace caso, así como obtenemos feedback de varias personas que no dan like, eso nos hace sentir acompañados, aprobados entonces esta experiencia positiva o negativa, ¿verdad? Sin duda repercute en el proceso de compra. De ahí la importancia de cuidar el recorrido del cliente, de que no lo dejemos solo, volvemos a hablar con niños. ¿Cómo se siente el niño cuando el padre, cuando está el padre o madre ausente? Cuando no tenemos esa figura de pequeños. ¿Y cómo son los que siempre han tenido un apoyo, siempre han estado motivados, estimulados, y han tenido atrás una figura paterna o materna que le diga, yo estoy contigo, yo creo en ti, vos podés, comprate ese iPhone, te lo mereces, porque lo has pedido, porque lo has ganado. Ahí viene la publicidad, ¿verdad? Esa personita subliminal, más que nunca, porque ahora ya no es una persona, ahí está, mire, en su propio WhatsApp, cerca de usted, eso significa, cerca de usted. ¿Cuál es la importancia de este tipo de comercio? Mire, aquí hay una imagen, me enchiva, ventajas del comercio conversacional, en la uno, se lo puede agrandar, facilita el proceso de compra, mire, ahí está la persona viendo, mire, mire esta mano que sale del monitor y le lleva la caja completa, saca la viñeta, el consumidor obtiene un servicio personalizado, ah, no, es que está hablando conmigo, ahí no es que le habla medio mundo, no, por nombre, así como cuando le dicen en Starbucks, un cappuccino para Claudia, un te chai no sé qué, la la la, para José, eso es lo que están haciendo con usted, fomenta la fidelidad del cliente. Cuando usted platica con alguien todos los días, ¿qué pasa? Cherada, ¿verdad? Se vuelven cheros, incluso hay gente que solo es chera de WhatsApp, ni siquiera se ven, ni se conocen, pero son cheros, menos mal, ni se ven ni nada, pero son cheros y hay gente que llega más sin siquiera verse. Dese cuenta, pues, o sea, cómo está el mundo ahora. Va de dos, ¿verdad? Miren a este señor aquí, permite recopilar información en tiempo real, usted solito hace su provío benchmarking, busca un chorro, se va a freón, se va a vidrí, se va a la EPA, los que tienen suerte de tener página web, ¿verdad? Y que tienen actualizada su información. Usted solito anda, hace eso, averigua dónde está el chorro, cuánto vale, cómo lo compra, todo. se puede llevar un registro de la información para un mejor análisis del comportamiento del consumidor. Como todo queda registrado, todo, filmado, registrado, todo, todo es código y como todo código informático es medible, todo, todo lo que es código informático se puede colocar en variables y todas las variables son medibles matemáticamente y físicamente hablando. Eso no, eso es ciencia, pues, nadie se lo está inventando ni es que han inventado la orilla azul, ¿verdad? Sino que eso es una realidad. Los clientes pueden acceder a un entorno privado y bidireccional todo al instante 24-7, no tiene que esperar que la tienda abra, ni que nadie esté para atenderlo. Usted solito, mira, va a reclamar, usted solito ordena, usted tiene todo el poder en su mano. Allá está el bot, mira, necesita ayuda, ni le interesa si tiene nombre el bot, no le importa. Lo importante es que usted siente que, ah, me contestaron, chivo. Este es como 911. Si usted siente que le contestaron, uh, chica, qué chivo, ya no tengo que esperar al siguiente día. ¿Qué tal si alguien le está contestando a las 11 de la noche y al día siguiente le cae el pago de la tarjeta? El banco cerró a las 4. Ya no puede, pero ahora sí ya puede pagar fines de semana a la hora que usted quiera, del banco que usted quiera, al banco que usted quiera, no importa. El día que a usted le toca, usted paga. Y queda en la, en la, y queda la transacción ahí en el, usted queda por cualquier poche que pasó, vea, ahí queda y usted tiene prueba de decir, no, mire, yo hice una sesión a tal hora y sí que estaba caído, yo no pude pagar, usted tiene un punto y legalmente tiene una defensa. A nivel legal usted tiene un punto de defensa que cuando usted, que usted hizo el intento, pues, pero el banco tenía mala la página. ¿Qué va a pasar? No lo van a poder hacer lo que ellos quieren, pues, porque si no hay una cláusula en la cual diga que eso no es responsabilidad del banco, sino del cliente, ya la regaron ellos. Y aprovechando, yendo más lejos, ¿verdad? Que aquí en este país hay tantos vacíos legales en la cuestión digital, ¿verdad? Hay muchos legales, hay muchos vacíos en eso. Bueno, y el último, las tiendas que utilizan el comercio conversacional de la manera correcta aumentan sus ingresos. Las que están lero, 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 candelero todo el día, ve a las señoras del mercado, mire la que está callada, y mire la que sale hasta encontrar la gente con las cosas en la mano. Piensa en esa diferencia, la que está todo el día, la que a la hora que sea y usted llega. Sí, cómo no, aquí tengo. No importa la hora que usted llegue, siempre tiene. Con una gran sonrisa, y siempre le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Eso es el boom del marketing conversacional y por eso a las empresas les gusta. Las personas, ¿verdad? O los empleados normales no ofrecen todas estas capacidades. hay una brecha que no era cubierta de la forma tradicional y esta forma ya la cubre. ¿Qué significa? Que yo estoy vendiendo 24-7. Yo puedo estar dormido, mire, pero ahí está, mire, Amazon factura toda hora, todo segundo. No hay segundo de Dios que vea Amazon no venda. ¿Qué le dice eso? Yo me quedé con la boca abierta con el último, lo último que compré en Amazon fue un celular. Pasó algo y lo tuve que devolver y el asistente del cliente que era de la India, por cierto, cuando me empezó a atender me dijo, mira, me estás hablando por el iPhone y yo, ¿cómo supieron? O sea, ah, sí, y hasta la foto me puso y yo, clic, le puse o me ponía o la otra opción o es por otra cosa. Así, le puse clic. Un marketing automatizado, violento, violento, o sea, violento, o sea, ya sabía, solo faltaba que tuviera una bola de cristal, solo eso faltaba, o sea, increíble, pues, o sea, ha llegado una forma tan yo que yo feliz, pues, porque en el momento ya me devolvieron el pisto, bueno, con eso le digo todo. Logré que me hicieran un reembolso total y no pasó nada, pues, no pasó absolutamente nada y yo no vivo en Estados Unidos. Así que, bueno, creo que ahora sí ha quedado un poquito mejor, ya me siento más, 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 conforme conmigo misma, verdad, porque sentí que este tema había quedado bien flojo y que mucho, pues, me le hacen el feo, verdad, porque sienten que los robots no sirven, verdad, o que ahorita, pues, no mucho, pero sí, tiene futuro. Para las empresas tiene mucho y aquí está el porqué están tan interesadas que funcionan. Bueno, chiquis, 906, preguntas, dudas, les ha gustado lo que les preparé para que comprendamos más este tema, les voy a poner todos los links que yo investigué para que los tengan ahí en el chat y los puedan ver más detenidamente si quieren sacar un poquito más de información, verdad, para entender un poquito más. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. No, no se preocupen. A mí también me interesaba, verdad, porque yo sí no soy muy pro, verdad, del robotillo. Si tuviera la Lexus, sí, creo que estaría ahí todo el día, porque el Siri me cae mal. Yo lo desactivo del iPhone, me cae súper mal y de la Mac del trabajo, sí, y Cortana la odio. no la soporto, la Cortana. Y el que amo, de nada, el que amo es el de Waze, sí. Ahí sí, mire, el de Waze, sí, porque, no sé, o sea, es como, tengo un copiloto, pues, un copiloto que me lleva donde yo quiero. O sea, bien, bien chivo, pues, me gusta bastante. Bueno, bueno, vamos a dejar de compartir y voy a pasar lista, chiquis. Así que, atentos, please. ¿Qué se me hizo? Aquí estoy. Porfis, ya sé que parezco grabadora, pero porfis, me llenan, porfa, los exámenes, no quiero que me les estén la otra semana jalando las orejitas. ni que me les estén sacando los trapos al sol, ¿verdad? De que deben material o que deben exámenes. Pero bueno, hoy es 29, ¿verdad? Por Dios, ya va a ser julio. Alejandra, Saray, Melara. No viene. Hay bastante ausencia. Ana Beatriz Díaz. Presente. Gracias. Ana Yoselin Mejíbar. Presente. Gracias. Perdón, Dani Ernesto Campos. No viene. Eduardo Enrique. Alvarado Torres. Edwin Alexander Candray Flores. Presente, licenciada, Eduardo. Gracias. Ah, Eduardo. Espera, 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 va a regresar. Eduardo. Ajá. Entonces, Edwin Alexander, no. No. Jacqueline Andrea Mejía. Buenas noches, presente. Gracias. José Cristóbal, sí, ahí está. Este, yo sí, también. Carla María Lizette. Carla María, no. Catherine Catalina. Buenas noches, presente. Gracias. Kelly Patricia Guevara. Presente. Gracias. Ligia Briceida. María José Solís. Presente. María José Solís. No. Melvin Oved. Presente. Así se viene. Mónica Ester. Mónica Ester. Presente. Gracias. Enoe. Enoe. Mónica Ester. Enoe Alexander. Buenas noches. Presente. Gracias. Vilma Mercedes. Presente. Así. Wilfredo Hernández. Presente. Gracias. Y Wilfredo José. Presente. Claudia. Bye. Hoy sí, tenemos a los dos Wilfredos. Bien, chicos, entonces hemos terminado la penúltima semana, ya la última, nos toca el lunes. Mañana no venimos, ¿verdad? Acuérdense, mañana descanso. Entonces, de lunes a jueves de la otra semana, ya vamos a ver el tema de, quiero ver, porque vamos a empezar. La cuatro sería, este, este, tratamiento de leads. Eso vamos a ver en el tema cuatro. Así que, este, cómo mejorar las técnicas de nutrir la relación con los visitantes al sitio web para convertirlos en clientes. Así se va a desarrollar. Bueno, entonces, chiquis, este, los espero el lunes. Ahí les voy a pasar en el chat los links que utilizamos el día de hoy. Todavía me faltó uno, fíjense, por ahí. Que son las tendencias del marketing digital, pero, no sé, quizá lo puedo dejar para la otra semana. Porque son las tendencias del 2023, ¿verdad? Las que ahorita se están haciendo. Y hay varias interesantes a nivel digital. Bastante novedosas que pueden existir. Así que, se las voy a poner, ahí las revisan. y si tenemos más dudas, pues ahí estoy en el chat. Oigan. Ok, Claudia, gracias. Bueno, cuídense, descansen, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.